En la provincia de Mambura, Ecuador, el silencio y la tranquilidad de la noche serían interrugidos por una máquina de coser que no ha cesado bailar desde hace más de 30 años. Las manos que guían la máquina se sienten muy orgullosas de trabajar sin detenerse. Esas manos pertenecen a Rosa Margarita Alta Perugachi, una mujer emprendedora quien ha tomado el reto de sacar adelante a su hija en los estudios, hacerse hacer su negocio de bordado de blusas y así mejorar su calidad de vida. Me dedico a bordar blusas y todo lo que es nuestra ropa, anacos, tos, casi siempre me levanto a las 4, 4 de la mañana y aprendo la máquina, corto las telas y de ahí a las 7 y media ya salgo al puesto a vender. Rosa Margarita vende con esfuerzo las blusas que se levanta a hacer desde las 4 de la madrugada en una de las tiendas cercanas al mercado artesanal más grande de Latinoamérica. Cuando la máquina se detiene, sus manos toman en la tarea de bordar los pequeños detalles que hacen muy particulares sus productos debido a la combinación de colores. Su entusiasmo por la confección de blusas, faldas, bufandas y más nacieron desde niña cuando observaba a su tía hacer lo mismo. Yo de chiquita mismo le sabía ver a mi tía que bordaba a blusas. Me gustaba mucho entonces yo me quedaba viendo y ya cuando ya tuve, ya no imagino, dije yo también voy a ser igual. Entonces ya me puse a bordar. Tiempo atrás, Rosa Margarita tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía para seguir adelante luego de un incidente familiar. Tuvimos un accidente hace 13 años y en la cual falleció mi esposo. Entonces yo ya tenía en ese tiempo mi trabajo, que siempre ha sido esto, ¿no? De bordar y vender en el mercado. Yo quedé bien mal después del accidente. A los cuatro meses que yo vine a mi puesto no tenía casi nada. Porque todo lo que yo tenía ya habían vendido y se acabó esa plata. Mientras se recuperaba de la pérdida que sufrió, una amistad de Rosa le comentó que la microfinanciera FODEMI, afiliada a Visión Mundial en su país, podría prestarle dinero a muy bajo interés para que ella volviera a surgir. Así fue como Rosa Margarita se animó y obtuvo su primer préstamo. Fui a preguntar y me ayudaron dándome el crédito. Yo me fui a ver en otros bancos y ahí le pide muchos requisitos que no se puede cumplir. Hace nueve años y empecé con un crédito de cuatrocientos mil. En ese tiempo era en Sucres. Ahora es en, bueno, dos mil, el último crédito. La hija de Rosa también se ha beneficiado con el préstamo, ya que gracias al trabajo de su madre, ella está estudiando en la universidad. Rosa menciona dos aspectos importantes que le han dado aliento para seguir. Su hija, FODEMI, la institución afiliada a Visión Mundial. Le he ayudado bastantísimo. Con eso he incrementado poquito a poquito mi mercadería. Me he ayudado para que yo haga estudiar la universidad a mi hija. Además, el hogar de Rosa ha dado un giro radical. Que antes yo vivía arrendando y hoy, bueno, ya tengo mi casita. Claro que está sin terminar, pero yo sé que con el trabajo que realizo voy a terminar como yo quiero. Rosa confecciona, corta y vende la mayor cantidad de blusas que hace, pero también tiene a la venta faldas, bufandas y sandalias. Aún así, Rosa no se queda ahí. Ella sueña con tener algo mejor. Mi sueño es de seguir progresando más porque no me quiero quedar ahí. Rosa muestra cada amanecer que el querer es hacer y las fuerzas para cada día son las que la mantienen viva. Hasta que las fuerzas me den, yo voy a trabajar.